Al pago de generoso cierta vez llegó de afuera Para una fiesta campera un reservao muy famoso Doradillo relumbroso cuidado como un... Campera un reservao muy famoso Doradillo relumbroso cuidado como un sangre pura Que su dueño daba osura porque llevaba anotao Cien hombres desparramao sin perder una postura Al fin de mucho tratar concertaron la refriega Con un tal justo vanega un hijo de ese lugar La cosa daba que hablar porque la gente sincera Decía que vanegas era pesar de que tomaba Lo mejorcito que andaba con los bastos y encimera Al doradillo las mentas venían creciendo tupido Y a su dueño un tal Garrido se le había engordao la cuenta Es que con esa herramienta no estaba para regalo Al final cotizó al malo entre puestas y sacadas Al valor de mil entradas antes que salga del palo Vaneguita más sencillo pero con mucha confianza Dejó inclinar la balanza en favor del doradillo Y entre aplausos y corrillos que envidiaban su tesoro Aceptó con grande coro pa montarlo sin demora Cinco mil de los de ahora y un facón de plata y oro Por fin con grandes barullos llegó el día sentencioso Y el campo de generoso mostró al sol todo su orgullo Temprano desde el mangrullo se entró a anunciar la topada Y la gente entusiasmada caiba de todas maneras Abonando en la tranquera quince pesos por entrada Ya rayando el mediodía estaba el campo hasta el pico De hombres, mujeres y chicos que aguardaban la porfía Entre el humo que salía se asaba un capón parejo Y ahí cerquita no molejo un paisano en un tordillo Lo paseaba el doradillo que brillaba como espejo Y después de churrasquear al llamado de las bocinas La gente se arremolina buscando el mejor lugar Nadie se quería quedar sin ver tamaño en contrón Y se sintió la ovación cuando Vanega fresquito Saltó el alambre limpito saludando a la reunión Garrido con mañas viejas y la plata en el bolsillo Lo palmeaba el doradillo como hablándole a la oreja Vaneguita ni refleja la parada que baraja Y apretándose la faja chacoteando con los otros Arriba en las botas potros se calzó la de rodaja Y ante la atenta mirada del dueño y los palenqueros Le pusieron al mañero las pilchas bien arregladas Les amagó una patada al cincharlo con recelo Más después de unos revuelos sin tocar las patas de gallo Vanega quedó a caballo como descolgado del cielo Sin andar con mucha espera apenas un santihuau Como siempre acostumbrado me dio riendas y estribera Se balanceó en la encimera poniendo todo su empeño Luego con tono ruizueño echando mano al rebenque Le gritó a los de palenque Largue el lonque tiene dueño Salió con un revoleo que casi fue una boleada Y en cuatro o cinco colgada mostró su instinto más feo Vanega como al tanteo con serena precaución Lo painaba suavizón pa' provocar sin disonja Poder echarle la lonja cuando pegue el enterrón Y allá se oyeron claritos los tiros de la azotera Cuando el malo campo afuera se acható pegando un grito Vaneguita derechito no le meneaba garrote Y abriéndole bien grandote con ademanes altivos Hacía brillar los estribos por arriba del cogote En titánica porfía fueron arando el terreno Veinte metros por lo menos sin saber quién ganaría De pronto la gritería se cortó como de cuajo Y el silencio como un tajo se abrió cuando el doradillo Rodó lo mismo que ovillo dejando el jinete abajo La muerte anduvo flotando en los ojos de la gente Cuando el pingo nuevamente se levantó tambaleando Vaneguita revoleando con él también se paró Y a boca llena soltó pagarrido a la pasada Una triunfal carcajada que el público repitió Y otra vez con gran valor se buscan por lo carpido Uno pa' no ser vencido y el otro a ser vencedor Como apostando al mejor la gente al hombre se aferra Y pareció que la tierra retumbó en cada larido Cuando el macaco vencido se entregó sin dar más guerra Con la carrera ganada el jinete como un gato Al anca de un huevo de pato se le corrió la pasada Y entre vivas y palmadas que le brindan sus hermanos Paseado por aquel paisano en el vallo sonriente Saludando a los presentes con el sombrero en la mano Una vuelta al campo entero dio rejuntando el cariño De hombres, mujeres y niños del lugar y forastero Luego con gestos sinceros se desmontó y decidido Tendió su diestra cumplido pa' recibir por tal caso Las lágrimas y el abrazo del tropillero garrido En tanto el solo orgulloso de haber presenciado tal duelo Le entra reclamar al cielo la comba de su reposo Y el campo de generoso se fue raleando de gente Solo feliz y sonriente quedó un grupo festejando Junto a un jinete vistiando con un facón reluciente Era el hijo más querido del pago de este relato El que le copó el barato al reservado de Garrido Al que trajo del olvido como un mandato divino Aquello que secundino tantas veces pegó el grito No hay pingo que muera invito en este suelo argentino